Luis Fernando Tena estaba justamente estudiando el parado del cuadro argentino que arriba tendrá al número 11, Sergio Araujo de Buca, al lado de Fraga Pane, el banco de Walter Perazo, el banco de un equipo argentino que repite a muchos de la generación que asistió al Mundial Sub-20 de Colombia y que arrancaron el año perdiendo boleto olímpico a Londres en el sudamericano Sub-20 también. Un escenario repleto de ver, el Omni Live se viste de gala, el deporte más popular en México, en muchos lugares de Latinoamérica y que mejor que un estadio lleno, un ambiente en cuanto a temperatura ideal para jugar al fútbol. Y los dos equipos, tal vez descontando a Brasil, que se suponía estarían hoy, en este momento y en este horario. Uno de los duelos más anticipados de los Juegos Panamericanos. México-Argentina por la medalla de oro en Guadalajara 2011. México busca recuperar el citro, el equipo más regular en la historia reciente de los Juegos Panamericanos, ante Argentina. Dueña de seis medallas de oro y ganador de los tres primeros títulos que los Juegos Panamericanos repartieron en su historia. Lo vivimos junto a Tato Noriega, Fernando Palomo y en vivo por ESPN Deportes. Luque con la pelota, quería levantar el cintro. Iba Áñez para mandarle al tiro de esquina. Es el primero del partido temprano. Argentina desde el córner. Uno de los veteranos en el plantel de Tina. José de Jesús Corona, que se ha quedado recién hasta el último partido con Subay Invicta. En el triunfo 3-0 ante Costa Rica en semifinales. Será el cobro del Luque. Por esa vía llegaba el primero de los argentinos ante Uruguay. Lo marcó Pechela en la semifinal. Pechela, de hecho, el goleador del equipo, defensor central, es el goleador del equipo con solo dos goles anotados. Bueno, digo solo dos, a quien vemos en pantalla, porque es pobre la cosecha de goles a favor del equipo argentino, con solamente seis anotaciones, pero eso sí, defiende muy bien. Uno solo recibido. Oribe Peralta no podía quedarse con la pelota. El toque de Sergio Araujo daba en el Araujo Central de México. Ahí busca el balón a Mione. Quería recuperarla nuevamente el jugador de Atlante. Metía la pierna al goleador de este torneo con seis goles. Oribe Peralta. Llega el balón de nuevo para Araujo. Este con corona. México que quiere salir desde el fondo. Presiona Franco Fragapane. El traslado por el medio de Lava. Pechela. Largo el balón de Germán Pechela. Para Araujo será saque de costado para el equipo mexicano. Ahí está Luis Fernando Tena, quien como asistente tiene al Yayo de la Torre, quien estuvo en un México-Argentina en 1987, definición por la medalla de bronce que ganó el cuadro argentino. En aquel equipo mexicano también estaba el padre del Chicharito Hernández. Recupera Boca Negra. Aquino. Silbato del árbitro falta que favorece a México. Javier Aquino, número 7 del equipo mexicano. Ha sido la llave que ha encontrado el equipo de Luis Fernando Tena para abrir puertas que han estado cerradas por momentos en el torneo para el equipo local. Muy bien ha jugado Javier Aquino, ha sido destacado, porque el equipo mexicano ha caído en esto que vemos en este momento, el pelotazo frontal. Y quien ha salido de ese esquema, de ese libreto, ha sido Javier Aquino con sus desbordes por el lado derecho. Quería anticipar a Chucarro, la pelota que baja Aquino y toca atrás, el balón para Ibañez. Boca Negra. Darvin Chávez, Ponce, otra vez Chávez. De nuevo Ponce que se instaló como volante por la izquierda para México a partir del tercer partido en la fase de grupos. Cuando le ganan a Uruguay 5 a 2, a donde además barca un golazo de tiro libre. Sí, un jugador que habitualmente en su equipo, la Chávez del Guadalajara, se desempeña como defensor central o lateral por ese mismo sector de la izquierda. Pero que nos demuestra lo que por cierto dijo Luis Fernando Tena antes del inicio del torneo. Que iba a buscar jugadores que pudieran adaptarse a jugar en diferentes puestos por el hecho de jugar muchos partidos en poco tiempo. Algo que por cierto no ha sucedido tampoco, han sido muy pocas las rotaciones del equipo mexicano. Pide un cambio de revoluciones el árbitro Marlo Mejía. A Jerónimo Amione. Pelota levantada. Araujo en él iba a llegar. Boca Negra ahora el de Atlas que toca al costado con Darvin Chávez. No van a encontrar Amione. Quería robar el medio campo argentino. Ahora saldrá el equipo al viceliste. Por la mitad avanza Argentina. El toque que llega para el disparo. Suave de Luque, se fue metiendo. Es Araujo el que termina encontrando esa pelota. El jugador de Boca dentro del área, número 11. Y que queda en una posición incómoda. Por lo tanto, su disparo, como bien nos comentabas, es muy suave. Y se queda con él José Jesús Corona. Que toca ver a González Pírez. Queda la pelota en la mitad de la cancha. Oribe Peralta. Abre juego y se viene Ponce. La pide Oribe Peralta al vacío. Ponce por adentro. Ponce con la derecha poco. Nervo es quien juega como lateral. Es correcto. Es quien toca la pelota y Adrián Martínez juega arriba como volante. Ahora Luque. Para el toque por el medio. Tiene espacio Araujo. Araujo para la zurda. Le pega. Tapa. Se equivoca Araujo. El fondo mexicano había sido Zavala. Era una posición inmejorable para el equipo argentino. Veamos cómo son manos a manos los que se generan. Sobre todo en este momento final donde llegan a los límites del área. Y encontraba a un compañero Araujo abierto por el lado derecho. Que ante el cierre de la saga mexicana. Tenía una mejor posición que la que termina encontrando el delantero de Boca. Quien va muy frontal. Y por eso se pierde una buena alternativa. Argentina. Utilizando lo que desde mi punto de vista lo ha caracterizado en este torneo. Para empezar bien el partido. Y me refiero al orden. En un equipo muy ordenado de la Argentina. Boca Negra recibe. Levanta a Mione. Toca y abre el juego. Ponce la tiene. Le está pidiendo el IVA en el área. Va al centro. No llega el anticipo. Y la tiene el muy buen arquero de la Nuz. Esteban Andrada. Un gol recibido nada más en la primera fecha del torneo. Para quien ha sido el arquero de esta generación sub-20 argentina. En todo este año. Se habló incluso en el verano. De un presunto interés del Barcelona por llevárselo al arquero de la Nuz. Grandes condiciones desde su físico. En cuanto a su altura. Su fortaleza. Es un jugador destacado. Y después lo demuestra en sus aptitudes. Muy bien bajo los postes. Muy bien por elevación. Con los pies lo sabe hacer también bien. Un jugador muy destacado para Argentina. Y el más grande del plantel además. Pronto a cumplir los 21 años de edad. México y Argentina se han enfrentado en ocho ocasiones en Juegos Panamericanos. Balance favorable a la Argentina con Trefik. Tres victorias. Para el vice el este una. Para el equipo mexicano. Triunfo que llegó en 1983 en los Juegos de Caracas. González Pírez que reclama que la falta era en su contra. Mejía que lo invita a la calma. Balón que corresponde a México. Ocho minutos de la primera parte. Cero a cero. En esta acción da la impresión de que era al revés. Es decir que Jerónimo Amione jalaba de la camiseta a Leandro González. No alcanzamos a percibir lo que sucede antes de ello. Y se empiezan a generar un par de duelos que me parece que van a ser una constante. Los dos delanteros mexicanos. Amione y Peralta contra Petzela y González, zagueros de Argentina. Se va metiendo aquí en la pelota que pasa. La tiene Amione adelantado. Parece que Amione desiste la persecución de la pelota y no hay bandera. Y a mí me dio esa sensación de que podía llegar ese balón y se rinde. Jerónimo Amione, un jugador con grandes condiciones, zurdo natural. Que como muchos de los zurdos es habilidoso. Tiene mucha calidad para quitarse gente de encima. Pero a veces sus decisiones no son las mejores cuando tiene que tocar, exagera en su conducción. Y viceversa, en el segundo gol que le convierte México a Costa Rica en la semifinal. Era una jugada clara de gol para Amione que debió haber disparado portería. Y equivocadamente se la da a Oribe Peralta que viene con marca. Afortunadamente para México, Oribe con una gran recepción y un gran movimiento define. Pero Amione tiene que seguir aprendiendo, como muchos de estos jóvenes, para ser mejor futbolista. González Pires. Le queda la pelota a Boca Negra. Va el traslado con Oribe Peralta. Este puede abrir y lo hace con Ponce. Se va sumando Darwin Chávez al ataque. Ponce que le aguanta. Pasa Chávez. También la pelota para él. El anticipo de Martínez. Es la sensación que lo de Martínez por ese costado es para servir de acompañante. Lo que ha hecho con insistencia en los últimos partidos Tena con su lateral izquierdo. Estoy de acuerdo. Es probable que Perazzo haya detectado el buen juego de Ponce. Y además el ingreso de Darwin Chávez, el lateral por ese mismo sector desde atrás, que ha generado una buena dupla. Porque si bien por el lado derecho México con Javier Aquino ha sido muy peligroso, ha sido básicamente lo que Aquino genera por sí mismo. Porque César Ibáñez, el lateral del Santos que juega por ese sector, en pocas ocasiones va al ataque. En la final del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos estamos junto a Tato Noriega. Con la pelota Luque ahora en el Omni Life igual a Naciro. Pelota que va pasada. No puede llegarle Darwin Chávez. Apenas y la peina llega Martínez para acompañarla. Será saque de manos para la selección argentina. Araujo hasta allá llega a perseguir Miran Mier. Queda Luque en el área, al lado de Fraga Pane. Levantaba Sirigliano. Posición adelantada de Adrián Martínez. A vuelta del chico de San Lorenzo de 19 años. En ambos equipos encontramos alternativas en la banca. Por el lado argentino, desde mi punto de vista, Lucas Villafañez es una buena alternativa de desequilibrio para el equipo hoy visitante. Y sobre todo, a mí me gusta mucho lo que realiza Michael Hoyos. El jugador que de hecho lleva la comiseta número 10. Y que comenzó el torneo como titular en aquel partido disputado contra Brasil. Y que lo ha perdido. Pero, insisto, desde mi punto de vista, un jugador con mucho, mucho talento. Ahora platicamos de las alternativas para México. Oribe Peralta, Ponce. Ponce, Gofalte y habrá tiro libre para México. Se queja Ponce del pisotón de Nervo. Hugo Martín Nervo de Arsenal de Sarandí. Qué bien lo de Ponce, ¿eh? Parecía que ya no tenía espacio. Y tira un túnel para salir de una posición incómoda. Y ante el contacto que se genera, tal vez no intencional, pero contacto finalmente, gana esta pelota parada. Que, por cierto, el mismo cobra y de muy buena forma. Normalmente le pega muy bien. Viene el zurdo. No. La pelota va pateada por un derecho. Darwin Chávez. Ahora buscarla Ponce. Retrocede y se rearma México con corona desde el fondo. Peralta y el balón al costado. Si bien el control de la pelota corresponde al equipo mexicano, no ha perdido el control del partido, Argentina, hasta ahora. Sí, pero yo creo que nadie lo controla. Está muy balanceado el asunto. Espera y en zona de comodidad. Ambos se neutralizan. Hasta cierta forma es normal. Es una final. En toda final, en cualquier evento, los primeros minutos son de cierta adaptación. Y ante la juventud de estos jóvenes, es todavía más entendible. Vamos a ver quién de ambos equipos logra imponer su estilo, quién logra imponer condiciones y quién prueba primero al arquero rival, porque hemos hablado mucho de corona y de andrada y no han sido requeridos hasta ahora. Amione. Balón que le queda a Aquino. Seleccionados que pelearon también por el título en 1995. En Mar del Plata, triunfo argentino por penales tras igualdad sin goles. Aquí el equipo argentino, figuras que recordarán y que todavía andan circulando como el Pupi Zanetti. Dirigidos por Pasarela, jugaban con Ayala, Sorín, Caña, el Diablo, Monserrat. El muñeco gallardo, máximo anotador de aquel torneo con seis goles. Antidad que ha igualado Oribe Peralta, quien le cometen fuerte. Falta la entrada de Pechela por atrás. Será balón para México. Desde entonces, desde Mar del Plata, 95, ningún goleador llegaba a los seis goles en un torneo panamericano, como los ha conseguido el jugador de Santos en Guadalajara 2011. Ponce, Chávez, Néstor Araujo, Irán Mier, más atrás, con José de Jesús Corona. Estuvo en el plantel que la Volpe llevó al bronce en Santo Domingo 2003. También en ese torneo se encontraron. Cuando tiene la pelota Luque, aquel fue triunfo argentino por 4 a 3. De los dirigidos por Miguel Ángel Tocco, se viene Peralta. Engancha Peralta, no va a pasar de Peseli, se viene Sirigliano. Al pecho de Araujo, Fragapane, la devolución. Bien Zavala, llegaba Bocanegra, se tiraba al piso Fragapane. Llegará, Nervo, llega la pelota, levanta, balón, lava. Esta jugada nos refleja lo que son ambos equipos. Un equipo mexicano que desde mi punto de vista tiene mayor calidad individual en cuanto a jugadores diferentes, de buen manejo de pelota, de desequilibrio, pero que en el conjunto no tienen realmente un esquema bien trabajado. Fácilmente caen en la pelota dividida. Cuando hay un rebote, las líneas se ven separadas y se veía un equipo argentino más compacto, más junto, que por lo tanto gana esos rebotes. Y es un aspecto muy importante para lo que decíamos hace unos minutos. Imponer condiciones en un partido. Vamos a ver nuevamente cuál estilo comienza a predominar cuando desde hace unos minutos México juega en territorio rival. Un saque de manos. Esto termina... Hablando de descoordinación. Un tiro desde el fondo. Un saque de arco. México con metales dorados en el 67. En México 75. Con la curiosa situación de compartir medalla con Brasil. Aquel equipo Lalo Rergis, Mario Carrillo, Víctor Rangel y Hugo Sánchez. Y el oro, el último conseguido en el 99 en Winnipeg. González Pires ante Amione. Boca Negra. Bien, la controla Boca Negra. Va Ricardo Boca Negra y traslada la pelota con Peralta que abre con Chávez. Aguanta Chávez. Entrega en corto Ponce. Y es lo que decíamos. Si entregan por ahí Ponce y Chávez y se juntan. Ojo. Llegaba Boca Negra de segunda línea. Ahora Luque desde el fondo. Alejándola nada más. Traslado largo y sin sentido que ya llega a rescatar Néstor Araujo. Qué buen trabajo de Petzela. El defensor central, goleador además del equipo de Argentina. Es una garantía en la saga. Va muy bien por arriba. Sus duelos individuales normalmente no los pierde. Muy buen jugador este hombre de Rivera. Ahí se viene la Argentina. El disparo de Nervo la tiene. Corona. Y esto es algo en lo que tendrá que poner atención el equipo mexicano. Ante su intención de jugar en territorio rival. Lo cual decíamos ha conseguido en los últimos minutos. Evidentemente hay espacios a sus espaldas. Que pueden ser aprovechados por Argentina. Fuerte la entrada de González Pires. A ver lo que dice el árbitro Mejía. Estaba cerca. Le puso el hombro a Oribe Peralta. Yo no sé si la marcan. Aunque parece que sí. Incluso amonestan a Lava. Este hombre, Matías Lava, número 7 de Argentina. Y después una demostración de lo que hablábamos de Amione. Una equivocación en su decisión. Porque teniendo espacio para avanzar. Y tal vez generar un mano a mano con espacio. Tira desde muy lejos. Aunque esa jugada ya no contaba. Fue la amarilla entonces para Matías Lava. González Pires había ido al salto. Dio la ley de la ventaja entonces. Porque amonesta. Pero saca de meta Argentina. Y por lo tanto, con mayor razón, Jerónimo Amione desperdicia una oportunidad. Insisto, porque le cae ese rebote después de la falta de Matías Lava. Que le hace ganarse una amonestación. Y Amione se desespera y tira desde muy lejos. Aquino. Subió Irán Mier al área. Va Aquino. Salía González Pires a la marca. Trasladó Mier. A buscar la pelota a Boca Negra. Este Chávez. Intención de Chávez. Meter el balón al área. Se le va a Boribe Peralta. Queda el balón para que la saque a Chucarro. Carlos Luque, el jugador de Colón. Con la pelota larga. A Fraga Pane. Antes llegaba Néstor Araujo. Adrián Martínez por el medio con Sirigliano. Nervo. Ezequiel Sirigliano de nuevo. Martínez. Nervo. Estaba pidiendo Lava. Fraga Pane con Araujo. Quiere jugar en corto Argentina. Termina despejando la pelota. Néstor Araujo. El traslado de González Pires. Bien la hace. Carlos Luque. Ante Ibañez. Quiere ir por afuera. Se va. Sacara desde el fondo México. Oribe Peralta lo decía. Hace unos días este equipo está tranquilo. Más allá de que siempre quieran meterle presión. Una presión que se comenzó a generar en este grupo de jugadores desde su participación. Muchos de ellos en la Copa América. Una participación que estuvo por debajo de lo esperado. Más allá de que eran jugadores menores de edad en relación al grueso de los planteles. Pero que no mostró un juego de conjunto acorde a lo esperado. Y de ahí en adelante hubo mucha presión. Sin embargo han encontrado su mejor. Ojo a la pelota de Peralta. Avione la devolución. Peralta a buscarla. Tiene que girar. Deja el balón atrás. Le va a pegar de zurda. Ponce de Vío. Estrada. Andrada perdón. Esteban Andrada. Un jugo de los nombres ¿no? Sí. Esteban Andrada Estrada. Sí. Y que hablábamos de que no se había probado ni a Corona ni a Andrada. Ya en una ocasión para cada uno la exigencia y la buena respuesta de ambos. Estando bien parados cubriendo su primer poste. Y con disparos que no han sido lo suficientemente difíciles para porteros destacados. Otro hombre de buena labor en este torneo para México. Ricardo Bocanegra. Este jugador de Atlas. Haciendo pareja con Jesús Zavala. En el medio campo. Lo ha hecho muy bien. Un gran cobrador de faltas a balón parado. Una de ellas redundó en el tercer gol de Oribe Peralta y de México contra Costa Rica. Lo hace muy bien también. Sirigliano. Adrián Martínez. La muestra ante Chávez. Ahí levanta Araujo por arriba. Buscar la fraga. Le queda el balón a Corona. La comunicación. Qué importante. Seguramente la experiencia de Corona le hizo pegar un grito porque esa pelota estaba dividida. Había confusión. Y de no haber la comunicación correcta, precisa, en muchos aspectos, en lo que dices y en el volumen en que lo haces. Podría haber sido una pelota mucho más peligrosa. Se estaba escapando a Mione. Vendrá una segunda amarilla para el equipo argentino. Ahora es González Pires el castigado. Él y Matías Lava. Jugador de Argentinos Juniors. Son los dos amonestados en el equipo de Perazo. 24 minutos de la primera parte y ya dos amonestados en el cuadro argentino. Andrada quiere cuatro en la barrera. El árbitro Mejía la ordena. Viene Boca Negra. Le pega por arriba. Saque de arco. Lo veníamos comentando. Es un buen ejecutor de pelota parada. El jugador de Atlas del Guadalajara. En esta ocasión le pega muy abajo. No genera la parábola suficiente esa pelota para preocupar con suficiencia a Esteban Andrada. Pero está clara la tónica del partido. Un equipo mexicano que juega un tanto más adelantado. Un equipo argentino que sigue mostrando ese orden que lo caracteriza. Que a pesar de la incensión de México se encuentra bien parado. Y que se da tiempo para cuando roba alguna pelota. Ser rápido, ser vertical, tratando de encontrar esos espacios que decíamos se generan en la saga mexicana. Para tener el partido equilibrado más allá de la zona en donde se juega. La falta es de David Achucarro y el tiro libre para México. Un equipo que solo ha perdido dos de sus últimos 26 partidos en el torneo de fútbol masculino en Juegos Panamericanos. Se dieron en Río de Janeiro. Perón en Santo Domingo ante Brasil. Por uno a cero en la semifinal y frente a la Argentina en la fase de grupos. Boca Negra de nuevo, la pelota abierta. Pero es buena la intención para quienes pensamos que este equipo no tiene la coordinación o el trabajo suficiente. Colectivamente hablando, por supuesto, nos demuestran que hay trabajo, por ejemplo, en este tipo de jugadas a balón parado. Porque tenía claro Oribe Peralta que el movimiento tenía que ser ese. Porque a ese sector enviaría la pelota Boca Negra. Desgraciadamente bota muy alto y le queda muy difícil a Oribe que trata de adaptarse. Pero no era nada fácil. Nervo, González Pires. Dos centrales jugadores de River. Prolongado vínculo con el club millonario hasta el 2015. Ya hoy nos contaba Andrés Agullo en las transmisiones de la tarde de los Juegos Panamericanos. Que incluso hasta comparten habitación en la Villa Panamericana. Ahí traslada a Araujo. Sirigliano le pegó de primera y así el balón se escapa para que sea saque desde el fondo para México. Este hombre, Sirigliano, que es de alguna forma la figura de este equipo. Un jugador que no viajó con el plantel. Se incorporó posteriormente porque su equipo, River Plate, quiso que se quedara a disputar el último partido que tenía su escuadra. Una escuadra que sabemos hoy, desgraciadamente, para el tradicional e histórico equipo de River Plate juega en la segunda división. Pero ante la insistencia de la Federación Argentina y del técnico Perazo, finalmente se incorporó al grueso del grupo y ha sido un titular indiscutible. Trámite que incluso llevó a Daniel Pasarela y a Julio Humberto Grondón a restablecer comunicación. Se acordó la participación de Sirigliano. Incluso muchos dicen que está bajo amenaza de no permitirle al equipo del pelado Almeida la alineación del juvenil con su equipo. Mientras dura el torneo de los Juegos Panamericanos y este se quedaba en la Argentina. Pelota que reventaba Ibañez, pegó en a Chucarro. Marco impresionante con el fulgo Panamericano iluminando además esta bella noche. Ya nos estamos saboreando la ceremonia de clausura. Será seguramente espectacular como lo fue la inauguración de estos Juegos Panamericanos. Ponce. Magá va ante Nervo. La pelota llega atrás para Darwin Chávez. Enorme hasta ahora el trabajo de relevo entre Martínez y Nervo para neutralizar esa banda izquierda. Izquierda para el ataque mexicano. Ya habíamos hablado de los duelos que se iban a generar por el centro en cuanto a los hombres adelantados del equipo mexicano Amión y Peralta contra Petzela y Leandro González, los defensores centrales de Argentina. Y algo muy parecido sucede en ese sector en relación al sector izquierdo de ataque para México con Darwin Chávez y Ponce que tienen buena coordinación, buenos movimientos para generar profundidad y como bien dices neutralizados hasta ahora de alguna forma ante el buen trabajo también de Martínez y Nervo. Los dos jugadores que normalmente son laterales, uno de ellos Martínez hoy más adelantado. Aquí no. Hablábamos de las alternativas que tiene Petzela. Bueno, no, Petzela es el Perazzo, quiero decir. Perazzo, sí. También se parecen Petzela y Perazzo. El técnico argentino en la banca. Luis Fernando Tena tiene también alternativas muy interesantes. A mí me gustó mucho lo que hizo Isaac Prizuela, entrando de cambio el partido anterior en la semifinal contra Costa Rica, pero haciéndolo más al frente, acompañando a Oribe Peralta en el ataque. Porque recordemos que Isaac Prizuela inició el torneo en su posición más habitual, que es la de volante. Jugó en esa zona contra Ecuador, fue sustituido. Pero en este último partido al que hago referencia, entrando más adelantado, se vio muy bien, con mucha movilidad y mucha coordinación con Oribe. Me parece que es una buena alternativa, además de lo que puede generar Carlos Emilio Orrante, un volante muy desequilibrante. Nervo levantó la pelota. Araujo peina. Néstor Araujo atrás con cerquero Corona. La última acción, la llegada de Oribe Peralta. Quien tropezaba con González Pires, parecía que la arrastraba con el brazo izquierdo. Lava la pelota, queda en la mitad de la cancha para Sirigliano. Se durmió en el toque, Ceri Jarauja dejaba la pierna atrás, cometía falta. El árbitro invita a Boca Negra a levantarse. Llega Oribe Peralta de nuevo, otra vez ante González Pires. Le quiere ganar la pelota el de Santos, traslada a Chucarro. Son 32 minutos de la primera parte en vivo, desde el Omnilife. El partido por la medalla de oro del fútbol de los Juegos Panamericanos. Reclamaba Araujo Falta, entregaba mal la pelota. Quien entrega bien es Néstor Araujo. Avanza ahora Ponce. Levanta balón, está recibiendo Amione. Estiraba el brazo como si para tocar la pelota con él. Amione se va de la marca de Pesela, toca atrás, córner para México. Amione queda por el perfil derecho, algo que tiene que trabajar. Porque esta pelota, si él se tuviera más confianza con el perfil que no es el natural, pudo haber hecho una recepción orientada hacia el frente. Igualmente, su gran calidad lo lleva a sacar provecho de una posición que ya había perdido y después rescatar este tiro de esquina. Donde México, por cierto, cobra siempre al primer poste, buscando la gran altura de varios de sus elementos. Y normalmente los que son un poco más bajitos, buscan esa peinada, podemos decir, que se genera a segundo poste. Siempre los árbitros eligen una pareja para llamarles la atención. Lo hacen una vez por partido. Te digo, Juan, para que me escuches, Pedro. Boca Negra. Le queda la pelota. Esteban Andrada, la salida larga. Y ahora con la... Avanzada Argentina, se viene Fraga Pane. Araujo corta pelota. Irán Mier barriendo. De nuevo Mier, ahora reventando pelota. Llegaba Pesela con Oribe Peralta. Lava levantó. Mier de nuevo de cabeza. González Pírez. Ahora Chucarro. Matías Lava. Ahí llega Lava. Porque estuvo en el Mundial Sub-20 en Colombia. Mucha imprecisión, ¿eh? Y sobre todo en esa zona de medio campo. Zabala larga. Dejaba el balón. El árbitro va a pitar falta. Dejó seguir. Será lateral ahora para México. Lo juega rápido Aquino al área. Oribe Peralta. Lava. Saca Luque. Anticipa González Pírez. Ibañez. Aquino. Al pecho de Achucarro. Lateral de nuevo para México. Ahí está el encuentro que es casual. No hay ninguna falta. Y donde Zabala saca la peor parte. Y por lo cual se quedaba dolido en el césped. Césped. Artificial en este estadio Omni Life. Un jugador, este Zabala de los Rayos del Monterrey. Que a lo mejor alguna gente no sabe. Hace un par de años en sus inicios. Ya en primera de división. Cuando empezó a mostrarse más a este nivel profesional. Jugaba más adelantado. Era un centro delantero. Poco a poco. Víctor Manuel Bucetich. Su técnico. Le vio posibilidades de jugar más atrasado. Y se ha vuelto un jugador destacado en esa zona de medio campo. Inclusive ya por supuesto con llamados a selección mayor. Llama muchísimo la atención. Elevada cantidad de faltas que tiene ya acumulada la Argentina. En lo que va del partido en 35 minutos. 10 faltas cometidas. Muchas al choque. Araujo. Gira para esperar a la compañía de Carlos Luque. Le entrega sin el vacío. Luque la arrastra. Le queda Luque. La pelota va a la área. La saca Néstor Araujo. Le queda el rebote a Matías Lava. Tarde en levantar pelota. Me llamaban que el balón había golpeado en Aquino. Pero yo lo que veo hasta ahora me ratifica lo que pienso de estos dos equipos. Un equipo mexicano que tiene calidad y que intenta por momentos construir. Pero que no tiene los circuitos, la coordinación necesaria. Y que por ejemplo en la jugada anterior pierde una pelota en salida por esa falta de coordinación. Que los deja muy mal parados. Y en sentido contrario un equipo argentino muy ordenadito. Pero que no tiene como otras generaciones argentinas la calidad individual. No hay jugadores que se destaquen. Vemos mucha imprecisión en jugadores argentinos. Cuando pasan tres cuartos de cancha no hay esa creatividad, ese talento necesario para hacer daño al rival. Y por eso yo decía al principio de nuestra transmisión que hombres como Michael Loyos, número 10 en la banca, son de las alternativas que si esto sigue atorado, Argentina seguramente deberá ocupar. Matías Lava. Doctor Araujo de nuevo Lava. Nervo. Va de nuevo Matías Lava. De Villa Rafa que trasladaba Néstor Araujo a sacarla. Ponce. Otra falta más, ¿no? Lo que mencionabas. Recordar que el equipo argentino tiene un promedio de edad menor al del equipo mexicano. Pero también la historia del fútbol argentino, esa férrea mentalidad, esa mentalidad competitiva, hace a estos jóvenes jugar de tú a tú, por supuesto. González Pires. Pueden abrir el juego con el más jovencito del plantel, con Carlos Luque por la izquierda, prefieren por el medio. Fragapane le pegó Corona. Al 38 del primer tiempo, 0 a 0 aún. Esta es la vía que puede llevar a Argentina a generar algo. Me estoy refiriendo a la imprecisión de México en el intento de construcción. La falta de coordinación una vez más. Y la buena verticalidad y rapidez del equipo argentino para aprovechar los espacios que se generan. Ahora tiene que terminar mejor la jugada del equipo argentino. Una vez que llega a tres cuartos de cancha en relación a su ataque, falta precisión. González Pires que le gesticula al árbitro para... ...que llega el mismo a percibir a Mione. Mucho se ha hablado, Fer, de las ausencias de La Mela y de Iturbe. Dos jugadores importantes en esta generación de jugadores argentinos. El primero en la Roma, el segundo en el Porto. Pero también hay que decir que por parte del equipo mexicano, Ulises Dávila, jugador sub-20, que participó también en el Mundial de la Categoría, no fue... Ojalá le queda esta pelota, la ojalá le pega fuera. Fue importante esta jugada para Argentina. No fue permitido para asistir, a pesar de que la Federación Mexicana y el cuerpo técnico mexicano lo querían en el torneo. Ulises Dávila pertenece, recordemos, al Chelsea y juega a préstamo para el Vitesse de Holanda, donde incluso ha hecho varios goles. Es una ausencia también importante del lado mexicano. Si hablamos de una generación que del sudamericano tuvo a Rodrigo Bataglia, a Bruno Zucculini, a Rogelio Gabriel Funes Mori... ...con los que hoy no cuenta, incluso en los estudios de ESPN. En Guadalajara, Humberto Grondona dijo que hay que tomar en cuenta que a esta selección, o a las selecciones sudamericanas, se les permite disputar el torneo con límite de edad de 20 años y sin jugadores refuerzo. Y en CONCACAF, el límite de edad es sub-23 y con tres jugadores por encima de ese límite para reforzar a los planteles. Decisiones tomadas por las confederaciones mismas al participar en el torneo, que como reglamento no unifican. Ok, que se deberían de unificar, me parece, para hacer esto más parejo. Y lo que sí a mí me parece es que varios de los jugadores que mencionas son jugadores que se desempeñan en el ámbito local argentino. Entonces, ahí hay una falta de planeación de la Federación Argentina para generar unanimidad apoyando a su seleccionado y permitir a esos posibles jugadores asistir a este evento. Porque es una cuestión diferente a lo que mencionábamos de la Mela y Turbe, ¿no? Que juegan en el extranjero y al no ser fecha FIFA, los equipos europeos dicen, no, bueno, como te lo voy a prestar. Caso administrativo que tendrá que lidiar, o que tendrá que lidiar México también cuando el próximo año se dispute el torneo preolímpico de la CONCACAF-RUPO a Londres 2012. Y donde, totalmente de acuerdo, tendrá que haber... Y donde no estarán Peralta, Corona, Zavala... Sí, por la edad, pero donde tendrá que haber una coordinación, un acuerdo, unificación de criterios en la Federación Mexicana y sus clubes para prestar a los jugadores. Se viene Zinigliano, el juego que se abre Fraga Pane, era Fraga Pane que le pegaba el disparo de Corona. Fraga Pane trasladaba y el balón al costado fue recibido por Adrián Martínez. Pero tiene que preocuparse México porque en los últimos minutos, por lo menos un par de ocasiones, han terminado en las manos de Jesús Corona. Cada vez más exigido además, en esta última haciéndolo de muy buena forma. Y por lo contrario, de Esteban Andrada hemos hablado muy poco. Recordar que el equipo mexicano, en sus dos primeros encuentros, recibió gol antes de la tarde. Pero no puede recibir Peralta, pero no llega el rechazo de Achucarro. Iramier. Puede ser esta Luque. Si la trasladaba bien, podía generarse algo para la Argentina por afuera. Oribe Peralta detaco, ahora González Pires. Por ahora ganando esa batalla particular, los centrales del equipo de Perazón. Y es que llegan los balones de forma muy incómoda para Oribe Peralta. Siempre de espaldas, lo mismo que para Mione. Con la marca pegajosa de los dos buenos defensores centrales argentinos. Por la falta de coordinación, una vez más. Capacidad de México de encontrar a sus volantes, que deben de jugar más abiertos. Tanto Aquino como Ponce. Generando desbordes, generando superioridad numérica de ser posible. Mira, una vez más. De espaldas. Lleva a Mione a hacer una recepción muy complicada. Su calidad lo salva. Pero México tiene que mejorar en la necesidad de hacer esto. Abrir la cancha y llegar por los costados. Qué bien la hizo. Viene Chávez. Le está esperando a Oribe. Le levantó mano. Andrada sacó a Achucarro. La de mayor peligro para México. A un minuto del final de la primera parte. Tiro de esquina para el equipo de Luis Fernando Tena. Ahí está lo que se necesita. Y mira, se logra por la gran capacidad de Ponce. Que entre tres jugadores rivales. Sale Avante. Y termina tirando un centro que no es el mejor. Estaba Mione muy bien posicionado atrás. A cobrarlo Boca Negra. De nuevo pelota que llega el primer palo. Puños. De Andrada. El rebote le cae a Boca Negra de nuevo. Engancha bien ante la llegada de Luque. Levante el centro de Zurdo. Intenta hacerlo al menos. Quedaba muy corto. Atrás le quedaba esa pelota a Luque. Ahora Kino quiere ganar. Jugará de manos. La selección mexicana. Pero mira como aparecen muy solos los volantes mexicanos. Cuando tratan de desbordar. Ibañez aguantando la pelota Peralta. Pasa por su mejor momento México. Ahora Zavala. Ponce. Y se termina el primer tiempo. Cero a cero. En la final del oro para... Oribe Peralta que toque la pelota para Mione. Y arranca el segundo tiempo. Contato Noriega. Fernando Palomo. Y la falta. De Fraga Pane. Ecuador que tiene como ídolo a Rodrigo Palacio. Le lleno a este Boca. Que anda muy bien Rodrigo Palacio por cierto. Y me llama mucho la atención. Se dieron a conocer recientemente las convocatorias para la próxima fecha FIFA. Que será por supuesto de eliminatoria en Sudamérica. Y no está convocado Rodrigo Palacio después de haber ingresado de cambio en la última participación de Argentina contra Venezuela. Partido de Argentina-Bolivia que se va a disputar en el estadio de River. El club al cual pertenece el capitán de esta selección de los Juegos Panamericanos. Germán Pesel. El encargado de poner a circular esta pelota. Algo que no es raro en un seleccionado argentino. Me refiero a tres jugadores de River Plate y tres jugadores de Boca Juniors. Hacen mayoría para que los cinco restantes se dividan entre diferentes equipos. Arsenal, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Colón. Me estoy refiriendo al once inicial por supuesto. Pelota que llegaba a Chucarro. Fuera, Adrián Martínez. Peinaba a Mione. Pelota que retrocede González Pires. Que toca a Andrada. Que juega de nuevo con el central de River. Lava que devuelve México esperando. La salida del cuadro argentino. Puede ser algún asunto estratégico. Que México ante la incapacidad mostrada de su parte en el primer tiempo de asumir el compromiso. Y tener la coordinación necesaria para abrir los espacios que Argentina proponía cerrar. Tal vez cuando Argentina sobre todo recupere la pelota. Veamos un equipo mexicano que venga hacia atrás. Invitando al equipo argentino a adelantar líneas. Para entonces tratar de recuperar el balón. Y ahora sí encontrar espacios. Pelota que va a la espalda de Darwin Chávez. Dándole carrera a Adrián Martínez. Chávez córner. Pero hay falta, ¿no? Parecido un empujón del número 16. El jugador de San Lorenzo del Magro. Será tiro de esquina para la Argentina. Uno que no tienen. Desde la primera parte y desde muy temprano además. En el primer minuto de partido se les dio cuando recordábamos cómo había llegado el gol de Pesela ante Uruguay. Llegó al área como un avión. La pelota que llega para el frentazo. ¡Uh! El rebote que daba Corona. Pita falta el árbitro. Cuando buscaba Araujo. Qué mala marca del equipo mexicano. Una pelota que no podemos decir lleve demasiado peligro. Es una pelota que de estar bien parado y concentrado el equipo mexicano tendría que despejar. Porque viene abriendo y muy afuera de lo que es la portería. Si el equipo mexicano tiene, insisto, la atención necesaria. Es para que un zaguero adelante o por lo menos incomode al rematador. Sin embargo, aparece solo el jugador argentino que hace contacto. Con la fortuna para México de que dicho contacto no lleva fuerza. Y además no encuentra receptor porque sí había un par de ellos buscando. El toque rápido había sido de Oribe Peralta. Llegaba a Boca Negra. Falta. Levantó ahí el jugador argentino. Se viene Sirigliano con el balón. Pierna. Si la cambia toda, está esperando la Martínez. El toque en corto con Sirigliano. Zabal, arroba. Se viene México. Abre juego con Aquino. Zabala que acompaña. Y Zabala que recibe. Ahora va a pitar la falta el árbitro Marlon Mejía. Y habrá tarjeta amarilla para Sergio Araujo. Tres amonestados en el equipo de Perazo. Esta va a ser una buena oportunidad para el equipo mexicano. Que ya hemos comentado en el primer tiempo. Tiene buenos ejecutadores de balón parado. Me parece que es mucha la distancia para tratar de ir de manera directa. Pero el buen pie de Bocanegra y seguramente Ponce que serán quienes se paren cerca de ese balón. Más el buen juego aéreo que ha mostrado esta generación de jugadores mexicanos de buena altura. Convierten esta posibilidad en una buena alternativa. Esa eterna lucha dentro del área. En donde los atacantes tratan de llevar a los defensores hacia adentro. Y los defensores tratan de sacar a sus rivales. La ejecución de Ponce no es la mejor, no es la correcta. Sobre todo cuando tienes enfrente un portero de las condiciones, de las capacidades de Andrada. Está muy atento y que además tiene el timing y la altura para salir y quedarse con esa pelota. Al juego de Nervo. Cirigliano. Medida falta Cirigliano ante el choque con el jugador mexicano. Nervo que levanta la pelota cerca de pasar. Zabala que la saca a Mione. Oribe, la cambia Oribe. Va por el medio, viene Oribe. González Pires le toca por atrás. No va a pitar nada Marlo Mejía. Fraga, Pane. Choca el balón. En Néstor Araujo. Luque. Centro templado ahora. Darvin Chávez. Adrián Martínez. Engancha de nuevo, saca con facilidad. Hasta ahora llega Ibañez. Aquino. Aquí es donde México tiene que acelerar. Difícilmente encuentra este tipo de jugadas con el equipo argentino tirado al frente. Buen pase de pelota para Bocanegra. Ahora Mione. Lo tenía Bocanegra cerca. Pelea en el área Oribe Peralta. Quiere compañía. Para el traslado a Chucarro. Va directo al pelotazo. Queda solo arriba para pelear Laraujo. Y es Corona que con 7 minutos en el segundo tiempo hace rodar la pelota en corto con Néstor Araujo. Amione. Oribe. Solo está por abajo y levantando los brazos Ponce. Sigue solo Ponce. Van con Ibañez fuerte. Tarde la entrada amarilla. Tiene que ser Luque. Luque llegó tarde. Se la va a perdonar. Ha sido de las entradas más fuertes del partido. Aquí lo vamos a poder observar. Como hay el contacto con la pierna que estira. Y todavía el envión lo lleva a hacer un segundo contacto. Fuerte y peligroso además. Sí, peligroso. Estoy de acuerdo porque está apoyado el jugador mexicano. Boca Negra tirado sobre un costado. Ponce. Se va Ponce. Entra al área. Saca la pelota. Pesele y se viene Sirigliano. Araujo lo va a marcar. Pone el cuerpo. Y el árbitro está señalando falta. Sí, parecía al revés. El equipo. Sirigliano cuando parecía así. Si alguien había cometido una infracción era Néstor Araujo la marca. Sí, da esa impresión en esa última jugada. El equipo mexicano requiere mayor movilidad. Veíamos en esa última jugada como Miguel Ponce pisaba la pelota y esperaba que algún compañero suyo quisiera asociarse, se le mostrara cambiando de ritmo, cambiando de posición. No lo encuentra y entonces Ponce tiene que jugársela por sí mismo. Lo cual logra, gracias a su calidad, algo que ha sido una constante en este equipo mexicano. Buenos jugadores, pero un esquema carente de coordinación. Amiones protegió el tercer tiro de esquina para México en el partido. Otra vez para el perfil de Ricardo Boca Negra. Y vendrá ese centro flotadito a primer poste donde se colocan tres o cuatro jugadores mexicanos. Los de mayor talla, los de mayor estatura, ahí los vemos, que tratarán de peinar a quienes vienen de atrás. Amiones muy cerca del arquero Andrada. Va la pelota justo al primer palo, casi en contra. La tiene que sacar Araujo, casi en contra. Llega el primero de México a buscarla ahora Ibañez. Será lateral para la Argentina. Termina siendo una pelota parada, precisamente en tiro de esquina. Lo que le da a México la jugada más peligrosa del partido. Uy, uy, uy. Se arriesga ahí el jugador argentino, Matías Alba. Quien está amonestado además a recibir la segunda e irse del partido. Y el tiro de esquina, decíamos, con un desvío, no sé de parte de quién, termina complicando a la defensiva argentina, que sobre la línea despeja esa pelota. Qué error el de Lava, ¿no? Este número 7 de Argentina. Estás amonestado y das un empujón al rival por la espalda. González Pírez, él y Araujo los amonestados en el equipo de Perazo. Y Leandro González también. Son tres. Fuera de la pelota, Oribe Peralta. Ahora Sirigliano, se equivoca en el traslado, Zavala lo tapa. Llega González Pírez, quiere pelearla a Mione. En un par de ocasiones, jugadores mexicanos no se dan cuenta cuando estamos viendo la repetición de ese centro. No alcanzo a ver si es Mier. Es Mier quien llega a cabecear en el primer palo. Está claro que gana el frente. Y después parece ser quien desvía, generando esa jugada que, insisto, es la más preocupante para la saga argentina. Y después México, teniendo que abrir la cancha en un par de ocasiones donde se mostraba Ponce, intenta por el centro, donde está más congestionado y se la pierde. Araujo que la protege, le pegaba el arco, rebotaba la pelota. El balón, el Chuy Corona. Cierto que acá pelea por lo colectivo, pero lo de Corona también parece destinado a una reivindicación personal, después de todos los problemas que ha vivido con la selección mexicana últimamente. Aquí no hay el centro, lo desplazaban a Peralta, llegaba Ponce. ¡Ahí estaba Andrada! Ha tapado Andrada, llegaba Ponce. Le pegó directo al arquero argentino. Sí que sí va Ciro. Tres jugadas por comentar. Aquí las vamos a ver. El buen centro, ahí hay un penal. Bueno, ahora me deja dudas porque puede ser que el desplazamiento sea hombro a hombro. Aquí nos vamos a percatar mejor. No, me parece que es difícil de señalar. La verdad es que en una acción en tiempo real me parecía falta, pero no termina por serlo. Ahí hay la mano de Araujo. Y después el remate de Ponce, muy bien ganando el frente de su marcador. Ahora Silva pita una falta. Y esta le corresponde al equipo argentino. Falta de Ponce. Ese kill Sirigliano a cobrar. Lo tiene Carlos Luque cerca. Va la pelota. Saca México. Será saque de manos ahora para el equipo albiceleste. Desperdicia esta oportunidad Argentina por el mal contacto que hace Sirigliano con la pelota. Me parece que Argentina debe tener en mente también que la pelota parada es otra de las vías que lo pueden llevar a superar al equipo mexicano. Lo digo porque se ha jugado más en territorio defensivo de Argentina de ataque para México. Y cuando encuentras una oportunidad son muchos los goles en el fútbol mundial que se anotan en ocasiones a pelota parada. Así es que tiene que darle mayor valor el ejecutor a un disparo de esa naturaleza. Esta es la que tuvo cerca el equipo mexicano. Que hizo muy bien además Ponce ganándole la posición a Nervo. Destacado Ponce. Me parece que hoy el mejor jugador mexicano en la cancha. Pesela. Zavala. Nervo. Peralta. Ponce. De primera no. Se ve en el por el fondo ahora. Va cerrando camino Nervo. Esa pelota sigue en juego. No abandonó. Buena la pelota para Peralta. La salida de Andrada. Qué buen portero Andrada. Todo lo hace bien. Porque después encontramos porteros que son muy buenos bajo los postes. O que precisamente son grandes atajadores o grandes salidores. Este hombre es muy completo el hombre de Lanús. Porque sale a muy buen tiempo. Aparte toma una decisión muy acertada yendo con los pies y no con las manos. Cuando hay que salir por arriba lo hace. Le da gran seguridad al equipo. Gran prospecto para selección mayor de Argentina. Que de años a la fecha no tiene un portero realmente sólido. Varios proyectos se han querido instalar en el arco argentino. Por ahora lo de Sergio Romero quizás lo más ojo con esta devolución del aujo a Fraga Pane. Parecía la bajaba con la mano y el disparo de Adrián Martínez. Parecía se ocupaba los brazos para bajar la pelota de Adrián Martínez. La salida larga es de Corona. Viene Ponce ahora. Son 16 minutos. Oribe. Qué difícil para los delanteros mexicanos. No. El accionar del equipo no los lleva a posiciones cómodas. Son pelotazos. Estando en desventaja posicional corporalmente hablando. Donde tienen que forcejear contra jugadores corpulentos. Y en un escenario nada convincente para ellos. Nada conveniente. El piquero presente en el Omni Life. Y el saludo en las redes sociales buscando un triunfo también para el Tri. Listón negro en la camiseta de los jugadores mexicanos. En memoria de Manuel Ortega. El padre de Juan Carlos Ortega. Coordinador técnico de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Y también padre del presidente de la Chivas del Guadalajara. El doctor Ortega. Los dos conocidos como el Atotonilco Ortega. Porque son oriundos de esa zona, por cierto, muy cercana aquí a Guadalajara, Jalisco. Falta de Darwin Chávez, el jugador de Monterrey. Pecela de nuevo. Pelotazo que termina la frente de Néstor Araujo. Pecela cargando a Meone. Y ahí falta el central argentino. Abratiro libre para México. Dieciocho minutos se han jugado en este segundo tiempo. Seguimos igualados. Y cinco hora uno en el Omni Life. De seguir así, tiempos extra. En una pelota muy parecida a esta, cobrada desde el mismo sector, fue el tercer gol que México encontró contra Costa Rica. Ejecutado por Boca Negra y rematado por Oribe Peralta. Pero vamos a ver en esta ocasión qué es el general. Va el cobro de Boca Negra directo a los puños de Andrada. Frentazo de Aquino. Zavala estaba adelantado. Las ejecuciones de Ricardo Bocanegra son muy, muy buenas. Generan por sí mismas cuando vemos la posición adelantadísima de Jesús Zavala. Pero reitero, ese tipo de envíos al área de Ricardo Bocanegra son medio gol, porque llevan la velocidad necesaria, la precisión en cuanto a la zona que debe de ser y mucha fuerza. Araujo llegaba a la pelota, pero levantando la pierna y también impactando en César Ibáñez. Chico natural de Guadalajara, jugador de Santos. Otro de los que estuvo en el sub-20 de México. Ahora, si llega Araujo primero a esa pelota y es quien se termina llevando la patada. La falta todavía es para... ¿Es de Araujo? Yo sí la percibí así, pero no era nada fácil. Irán Mier lo marca, el chino Araujo, pelota pegaba. En Néstor Araujo, llegaba después Adrián Martínez, disparo desviado. Disparo desviado y sin contacto en ningún jugador mexicano, el árbitro está dando córner. Sí, no, no, no. Increíble lo que se marca aquí. No hay desvío alguno y hay tiro de esquina. Pero ni siquiera cerca de engañar al árbitro central, su auxiliar tampoco lo ayuda. Tiene que lidiar con esto ahora México, el tercer córner argentino. La pelota pasada y sacó Ponce de cabeza. Va el traslado sobre el costado con Oribe. La arrastra Oribe con la marca de Chucarro. Buen balón largo para Aquino. Aquino llega con tiempo, levanta centro, ojo, llega Ponce. ¡Ponce! Saque de arco, segunda que se pierde Ponce en el partido. Pero por lo menos ahora sí aprovecha México esos momentos donde Argentina, gracias a un tiro de esquina a favor, manda gente al frente porque se han generado, no muchos, pero tres o cuatro de... ¡Ah! Era un penal clarísimo, eh. Mira cómo gana por arriba Ponce y el defensor levanta los brazos para impedir y le pega en la mano. Y por eso esa pelota es desviada porque llevaba dirección de gol. No la percibimos en tiempo real, pero la magia de la televisión nos hace ver que eso era un penal. Y nos damos cuenta que los jóvenes, en este caso el argentino a esta edad, ya tienen la maña suficiente. Mira, clarísimo, para sacar provecho de jugadas como esta. Igualmente era muy difícil para el árbitro Marlon Alfonso Mejía. Complicado percibirlo por cómo se da el contacto además con el antebrazo del jugador argentino. Bueno, ahora puede haber quien piense en nuestro auditorio que también hay una falta de Miguel Ponce porque va con una gran convicción, yo creo que va con una convicción y lo hace de manera legal a pesar de que hay contacto. González Pires. Balón de Sirigliano. Claramente Sirigliano es el jugador más destacado de la Argentina. Es el más dotado técnicamente. ¡Va, Boca Negra! Buen pase ahora para Mione. Gira Mione. A buscarla de nuevo de cabeza. Quería llegar Oribe Peralta desplazado. Desplazado por... Hay que verlo. A Chucarro y se va a llevar la amarilla según el árbitro. Lo ha querido engañar. Es la primera amonestación que recibe el jugador mexicano en el partido. Vamos a ver la jugada porque... En tiempo real, que es lo que tiene el árbitro obviamente como única alternativa. No percibimos un clavado, un intento de engaño de Oribe Peralta. Sin embargo, sí parecía haber un empujón en su contra. Termina señalando falta a favor del equipo argentino. Y la tarjeta para Oribe Peralta. Acá lo vamos a poder percibir. Me parece que hay ambas, ¿no? Un movimiento con las manos que desgraciadamente es muy habitual en esa zona del área, pero que difícilmente se marca. Y ante el contacto, Oribe afloja el cuerpo cayendo al piso, pero sin realmente hacer un clavado grosero que mereciera amonestación, creo yo. Salía tocando a México a Miones. Después la arrastraba a Oribe. El balón es para Ponce. Al centro es bueno. Llega Andrada. Otra vez cayendo a Oribe Peralta dentro del área. Pero México continúa con ese estilo frontal en cuanto a abastecer a sus delanteros de manera muy predecible, encontrándolos siempre con marca, encontrándolos siempre de espaldas. Gracias a la gran calidad de ambos, tanto de Amione como de Peralta, rescatan pelotas, pero es algo que no es lo más conveniente. Insisto en que México necesita elaborar más la jugada, dar más pases entre sí y sobre todo intentando abrir la cancha. Es muy, muy difícil para los delanteros porque además les genera un desgaste importante y les quema energías que después en jugadas en el área pueden extrañar. Araujo, Fragapane, cortado en el intento de devolución. Darwin Chávez la sacó. Enfrentándose en la línea de regularidad del fútbol en Juegos Panamericanos. Dos extremos de la línea histórica, ya te cuento, Lujo y el centro, pelota que pasó y Ponce la manda para el tiro de esquina. En estas alturas del partido podemos hablar de un encuentro mucho más parejo y mucho más abierto. Me parece que Argentina ha adelantado líneas, es capaz más en este segundo periodo de llegar con continuidad al arco mexicano. En el primer tiempo lo hizo pero contragolpeando, ahora propone un poco más y el partido es parejo y abierto. Pelota al área, a buscarla González Pírez, la revienta Quino. Amione tenía el brazo levantado, llegaba la marca de Adrián Martínez, gana bien Martínez. Cuando antes había fallado y estuvo muy cerca de cometer la falta, Martínez pone bien el cuerpo, saca la pelota y se viene ahora Argentina. Argentina, el traslado de Luque, le está pidiendo Fragapane pasada. Va Martínez, arrancó todo robando la pelota, ya llegaba exhausto a tratar de levantar ese centro cortado por Zavala. Será el quinto córner del partido para el equipo argentino. Que arrancó escalando al podio en los cuatro primeros Juegos Panamericanos. Se llevó las medallas en 1951 en Buenos Aires, cuando los partidos se disputaron en Parque Patricios y en la cancha de Racing. Es el cabezazo de González Pírez. Luego ganaron en México también el oro en 1955, donde también derrotan al equipo mexicano 3 a 0. José Sanfilippo, histórico de San Lorenzo, de la selección argentina, con dos de los tres anotados ante aquel equipo mexicano. Aráujo. Va atrás la pelota, Zinigliano, ahora se le acomoda. Abre el juego, Luque para pegarle con la zurda, engancha. Zinigliano de nuevo, devuelve. Zinigliano, pelota al área, pedía mano, había pegado me parece en Irán Mier, pero desde acá al menos no se aprecia contacto con la mano alguna. Contacto alguno con la mano. Sí, sí, hay un rebote, pero no alcanzamos a percibir si es en la mano o en el estómago. Lo que sí está claro es que esas llegadas que decíamos comienzan a ser más constantes por parte del equipo argentino, cuando aquí ahora hay que decir que parece haber una falta del defensor mexicano. Esa cantidad de llegadas del equipo argentino tienen que ver con que ha recuperado la pelota. Esta es la jugada donde, por supuesto que hay falta, llega tarde César Ibañez y aparte levanta el codo. Me parece que el señor Marlon Alfonso Mejía, árbitro central, está teniendo malas decisiones para ambos lados. Y Argentina le comienza a quitar la pelota a México, gana en confianza, gana en atrevimiento y por lo contrario el equipo mexicano con esa falta de ideas, falta de juego de conjunto, ha disminuido su potencial. Tal vez es momento de los cambios para México. Solo está Aquino por arriba. Tiene cerca esa bala, se está mostrando Boca Negra. Quedan 15 al partido. Aquino, estarán pensando los técnicos también en un alargue. Va el centro al área, lo saca Sirigliano, chocaba después con Andrada. El balón para Boca Negra, rebote para Boca Negra, salida de Pesela a servicio del árbitro para que Sirigliano ahora toque. Se viene Fraga Pane, el toque para Araujo, le quedó incómoda la pelota, se venirá Mier. Aquino. Subió Mier. Lo verá Aquino. Va al medio, adelante a Mier. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de 1-0! La serenidad en el rostro del flaco Tena, con la experiencia que tiene, sabe que falta todavía. Pero sin embargo, este es un gran tanto para el equipo mexicano. Un tanto que se genera, fíjate cómo desatora el partido México, con el ascenso de un defensor central al ataque. Muy bien lo de Irán Mier, que roba la pelota correctamente. Después se da cuenta de que ante los espacios que ya se han generado en el terreno de juego, termina abriendo la cancha para que la habilidad y el talento de Aquino lo aprovechen. Y tiene un pase filtrado estupendo para el buen movimiento también de Amione, que está perfectamente habilitado. Esta es la calidad de Aquino, el mejor jugador mexicano del torneo junto con Oribe Peralta. Y muy bien lo de Amione, porque yo había criticado su falta de utilización de la pierna derecha. Y sin embargo, aquí, cuando tiene que hacerlo de primera intención, lo hace correctamente y anota el gol que pone en ventaja. Fue González Pires quien habilitó a Amione, quien marcó. Había anotado dos ante Uruguay en el 5-2, con el que México termina la fase de grupos. Se ve en el chatón Enrique, se va a Boca Negra, a cambio. Para permitirle frescura a la misma posición. Sí, sí es correcto. Jugador mediocampista de contención, tal vez con características diferentes. Boca Negra es un jugador más dúctil con la pelota, más capaz. Aquí vemos cómo es perfecta la posición de Amione, así como el servicio de Aquino. Y ya decíamos, la buena decisión y ejecución de Amione. Y en cuanto al cambio, te repito, seguramente lo que piensa Luis Fernando es en la personalidad del chatón Enrique, en darle solidez a esa zona. Porque Boca Negra es un jugador que traslada mejor la pelota, que le da más generación de juego en ataque, sin que el chatón Enrique deje de saber hacerlo. Pero el chatón Enrique me parece que es más intenso en la disputa de la pelota y más ordenado en su posición. Ahora se vendrán los movimientos para Perazo, los charlas con el basco, el artico Echea, quien ha tenido como asistente en todo este ciclo. Va la pelota de Amione para Ponce, le queda tiempo todavía el partido a la marca Peixela. Llegaba también la asistencia de Lava, ese balón no abandona. Amione para su segundo y desvío, pegaba González Pires, sale Andrada. Una Argentina que no recibía gol desde su partido inaugural contra Brasil. A minuto 64, se puso en desventaja con el gol de Enrique, el buen delantero brasileño. De ahí para acá, la selección argentina no recibía gol. Sirigliano, llegaba tarde también a la marca del chatón Enrique. La devolución de Amione, el balón en juego. ¡No! Y Fernando Tena estaba diciendo que la pelota no se había ido. Como ese balón tampoco se escapó. Pensábamos justo cuando subía Mier, si los técnicos pensaban en el alargue. Mier, por ahora, deja este partido a terminar en 90 minutos, a menos que venga una respuesta argentina. La última vez que se fue una final para Americana Largue, fue la última vez que estos dos se enfrentaron en una final en el 95, Mar del Plata. Y fíjate que yo viví una situación muy parecida a esta, ¿eh? En los ojos de La Habana 91, que me tocó participar y jugar la final contra el equipo estadounidense. Ganábamos uno por cero. Y no solamente fuimos alcanzados por el equipo estadounidense, sino finalmente rebasados en tiempo extra. Por lo tanto, perdiendo la medalla de oro. Por lo tanto, México no debe confiarse. Ahí viene la pared que Fraga Párez trasladaba con Araujo. El balón que le queda a Corona. Se viene el cordobés Fernando Coniglio. De Rosario Central, con el número 17. Será el cambio de Perazo. Delantero que además jugó al lado de Fraga Párez en los partidos ante Costa Rica y frente a Cuba en la fase de grupos. A mí realmente me llama mucho la atención que Perazo le haya perdido confianza a Michael Hoyos, el jugador de estudiante. Deseamos camiseta número 10. Quien además debe estar apto para participar porque se encuentra en la banca. Jugador que en el sub-20 brilló. Fue de los mejores y que comenzó este torneo como titular en aquel partido mencionado contra Brasil. Siendo destacado incluso desde mi punto de vista, poniendo un gran pase para gol. El gol que le dio el empate a Argentina, convertido por Araujo. Y quien, sin embargo, ha dejado de tener participación. A no se viene Lucas Villafañez a la cancha. Con el número 15, Villafañez, jugador de Independiente. También entra Conilio. Se fue Nervo. Con esto quiere cambiarle el rostro al partido. Por ahora, Argentina es plata. Y por supuesto que tiene sentido, ¿no? Que Perazo mueva a sus jugadores. Son solamente nueve minutos lo que le resta al tiempo oficial. Más lo que agregue, por supuesto, el árbitro central. Pero cae en la urgencia el equipo argentino. Está reclamando la asistencia al árbitro. Mira, ya asistencia del equipo mexicano. Entra Brizuela y se va a ir a Mione de la cancha. Justamente era una cosa que yo traía en la cabeza. Porque es algo que hizo el flaco Tena en la semifinal contra Costa Rica. Habilitando a Isaac Brizuela al frente. El jugador del Toluca que hemos dicho normalmente es un volante. Y lo hizo muy bien. Es un jugador más ligero que a Mione. Que tiene mucho mayor movilidad. Y en estos momentos, además, con una gran disposición defensiva por su vocación de volante. Así es que en estos momentos le viene muy bien a México. Para impedir el intento que seguramente hará Argentina de ir al frente. Sumando un hombre, insisto, de mayor movilidad. Con piernas frescas. Y que además se va a dar tiempo de ir hacia adelante para acompañar a Uribe. Mucha voluntad en la cancha también. Lo de Brizuela en la semifinal. Ocupando muchos metros del terreno de juego. Araujo para bajarle en el área. Estorbado llega Araujo. Puede tocar la pelota sobre el costado. Va a venir el centro de Achucarro. El balón de Martínez. Pelota pegada en Ponce. Otro córner para Argentina. Siete y medio para que termine el partido. O al menos para que el árbitro nos diga cuánto más se jugará en esta final de los Juegos Panamericanos. Por ahora México a eso de colgarse el oro. Pelota que llega pasada. El rechazo fue de Oribe Peralta. Baja la pelota. Conilio, el balón suave. Sacándola Enríquez. Ahí juega Andrada. Ahora México no puede permitir en estos minutos finales que se juegue todo el tiempo de esta forma. Con Argentina volcado al frente. Tiene volcado al frente, perdón. Tiene México que impedir esa salida cómoda de los defensores argentinos. Ahora se viene Brizuela. Lo van a cortar al camino. La marca es de Adrián Martínez. Sin falta, dijo el árbitro. Llegaba poniendo la pierna Oribe Peralta. El traslado atrás. De nuevo Brizuela. Parecía otra vez falta sobre Brizuela. Escurridizo. Viene Isaac Brizuela. El balón que tiene González Pires. Lo quiere sacar Argentina con Zirigliano. Se tiene que ir. Se tiene que ir Adrián Martínez. ¿O quién era el que tiró esa patada? A Chucarro me parece. Con el balón. Ya no estando en discuta. Tira una partada al aire. Desde el banco tiene que venir un llamado de serenidad. Para uno y para otro equipo. Pero sobre todo para quien gesta el choque por ahora. Y como ha sido durante todo el partido. El equipo argentino. Sí, me parece que ha habido exceso por momento. Mira, ahí hay una. Y mira esa. Esa patada no se le puede permitir. Si la primera te la dijo ir. Porque Oribe Peralta viene de atrás. Y no lo ve el jugador. Sí. Y aparte la pelota está en disputa. Es verdad. Pero la segunda. Está fuera de lugar para Chucarro. Y se salva de no ser ni siquiera amonestado en algo que pudo haber merecido incluso esta roja. Va Ponce. Le tiraba la del Bob Adrián Martínez. Será lateral para la Argentina. Pero está bien. México tiene que hacerse de la pelota. Tiene que venir y apretar este tipo de oportunidad. Mira. No puede permitir meterse en su propio campo. Y que Argentina genere pelotazos a sus jugadores adelantados. Incluso hasta el área mexicana. Qué bueno permitirle a la Argentina más de lo que ha hecho en este partido. Que también mucha pelota larga. Sobre todo en el segundo tiempo. Sí. Un equipo argentino. Insisto. Que está lejos de aquellas generaciones de gran talento. Reiterando que hay dos o tres ausencias importantes. Pero Argentina normalmente en estas categorías tenía para armar más de un equipo. Abre y suela. Abre juego con Aquino. Genera problemas con solo tres en campo argentino. El equipo de México. Ojo. Lo que decíamos. Luque ahora reaccionando ante Aquino. Es otra la disputa que tiene que... Otra la disputa que tiene que buscar Argentina. Y no la del hombre a hombre. Y no tampoco la del diálogo con el árbitro. Amarilla fue para los dos. Para Aquino y para Luque. No puede permitir el árbitro Marlon Alfonso Mejía que se vaya de sus manos el partido. Son pocos los minutos de lo que resta. Y tiene que ser muy exigente en lo que marca. Porque reiterando lo que me tocó vivir en una situación muy similar en aquel partido que ya comentaba de final Panamericana en La Habana 1991. El partido terminó con golpes ante la impotencia, y tengo que decirlo así, de mi equipo, ante la derrota contra los estadounidenses. Adrián Martínez. Pasaba la marca del chatón Enrique Zirigliano. Despojado de la pelota Fragapane. Se viene Oribe Peralta. Chocaba ante Zirigliano. Ahora falta. Pelota para México. Tres minutos. Y el árbitro nos cuenta cuánto se jugará más en este estadio. A donde empieza México a saborear un festejo dorado. Cuando aparece el cántico del cielito lindo, perdón, ya tradicional, en eventos deportivos, en donde México encuentra un escenario de éxito, y donde la gente adopta este cántico como una representación nacional. Valga el pelotazo de Achucarro para intentar sacar a los albicelestes de su propio campo. Queda el balón en Pizela. Mala le entrega en la mitad de la cancha. Le queda Zavala. Aquí es donde México eso tiene que hacer. Darvin Chávez. El balón para Oribe Peralta. No pudo. Ahora González Pires. Últimos minutos de esta final. Por el oro en los Juegos Panamericanos. Peinaba la pelota. Vamos a buscarle en el área a Araujo. Cortando en la última instancia. Llegaba Ibáñez. Otro tiro de esquina. Y es el séptimo para el equipo de Perazo. Qué buena la reacción de este jovencito César Ibáñez. Ya nos decías, jugador de Santos Laguna. Tal vez el que menos aparece, pero hay que decir que ha hecho un gran trabajo defensivo. Es un jugador lateral derecho, insisto, que no se suma mucho al ataque, pero que su tarea primordial, fundamental, primaria, la cumple muy bien. Además, es el más joven de los jugadores en la cancha para el equipo mexicano. Oribe Peralta. A ver, van a aguantar el cambio. Sí, no es un cambio en tiro de esquina. Se está preparando un Ezeal Rodríguez. No es correcto. Va el cobro del córner. Arriba llegaba González Pires. Saca la pelota México. Pone el cuerpo a Adrián Martínez. Se lo va a sacar Brizuela. Se viene México a la contra buscando el segundo. México. Brizuela la pasa. A cambiarla con Ponzi. Está el segundo. A cambiarla Brizuela. Al arco. Andrada la aguanta. Andrada la aguantó y le da vida todavía a la Argentina. No pudo liquidar el segundo. México no pudo todavía conseguir ampliar la ventaja. Chocaban en la mitad de la cancha Zabal y jugador argentino. Se quiso comer todo el pastel Brizuela después de haberlo hecho muy bien. Pudo haberse vestido de héroe. Amarilla para Coniglio. No, no, ya. Los jugadores argentinos, sí, claro, claro. Roja directa. Están pecando de impotencia. No pueden permitirse esto. Aquel choque que tú decías. Expulsado a Chucarro. En media cancha donde caía Zabala me daba la impresión de una agresión sin pelota. Después viene la falta que marca bien el árbitro central. Y cuando ya no está en disputa la pelota viene una agresión sin balón. No pueden caer estos jovencitos en la desesperación. Se va David a Chucarro. El chico de Boca expulsado. Impulsado se queda la Argentina con 10. Esta la falta de Coniglio. Entra con el número 2, Hugo Isaac Rodríguez. A seguir a Chucarro. Se esña era. Justo frente al árbitro. Estos hábitos que desde muy temprano se tiene que intentar erradicar de los jugadores. Porque no solamente se equivoca en agredir, sino además trata de engañar haciéndose el agredido. Eso es algo que alrededor del mundo tiene que tratar de erradicarse. Algo que desgraciadamente sucede más en nuestro continente. Es más complicado que aparezca, por ejemplo, en escenarios como Europa, como el fútbol europeo. Y desde la formación de estos jóvenes tiene que trabajarse en ello. El cambio ya no es más por Oribe Peralta, sino se va Aquino de la cancha y entra Hugo Isaac Rodríguez. Con el número 2, es el último cambio de Luis Fernando Tena. Cuatro minutos ha agregado el árbitro. Y de eso ya, en una falta nada más, se han consumido tres. Luis, tocaba a Brizuela. Levantaba la pelota González Pires. Toca en corto ahora Argentina, busca con Pesela la salida. Tapado en el instinto, Sirigliano. El balón largo que le va a caer a Huizar Rodríguez. Levante el recién ingresado, otra vez con Pesela. Va y toca al medio, le queda a Oribe a buscar la Brizuela. Sale Germán Pesela a cortar. Cada vez menos tiempo para el oro de México en el fútbol. Puso el brazo, sí señor Araujo. Se va a ir Luque de la cancha. Entra Ferreira a los últimos dos minutos del partido. Ahí se viene México, el disparo desviado. Habrá saque de arco. Minuto y medio y el partido se acaba. Se acabará también lo de Perazo al frente de este ciclo. Palón largo. Lo tiene Irán Mier. Tomará el tiempo necesario Corona hasta que le saquen una amarilla. Hasta que el árbitro considere que está exagerando en el saque desde el fondo. México consumirá segundos. Consumirá alegría también en un par de minutos. Una tarde noche bastante desafortunada para equipos argentinos en Damas en el hockey sobrepasto. Fueron vencidas en la final por las estadounidenses. Lo fueron también en básquetbol. Fueron derrotados. Estaban jugando. No sabemos el resultado entre México y Argentina en básquetbol. Era otro duelo que se llevó a cabo a la par. Ya nos estarán informando nuestros compañeros de lo sucedido. Pero los deportes de conjunto que caracterizan exitosamente a la Argentina no han tenido su mejor tarde el día de hoy. Muchos en la Argentina podrán encontrar mejores noticias alrededor de las juveniles cuando se nombra a José Pekerman. Y la idea de una posible vuelta a la dirección de las inferiores en el fútbol argentino. Esto según lo ha dicho el vicepresidente de la AFA. Se terminará el partido. México gana la cuarta medalla de oro en su historia de Juegos Panamericanos en el fútbol. Cumple con el objetivo. Tiene la expectativa. Súpera el compromiso. México gana el oro en el fútbol masculino. Ahí está el equipo mexicano sacando toda esta presión que por algunos momentos previos al torneo y también durante el mismo se generó en contra de ellos. Su técnico Luis Fernando Tena fue cauto, fue precavido en no prometer una medalla de oro con el argumento de no faltar el respeto a los rivales. Poco a poco el equipo mexicano mejoró sobre todo en personalidad de sus individuos con la calidad con la que ya contaban. No haciendo un fútbol, podemos decir, destacado, pero sí lo suficiente en entrega, en lucha y aprovechando la superioridad en edad y una vez más en calidad para quedarse con esta medalla de oro muy valiosa y que tiene contenta a toda la gente que asistió en muy buena cantidad. Y nada, como ganarlo con una ovación en casa. Y eso que hay gente que se ha ido, pero hay gente que se ha esperado a la ceremonia de prevención. Mucha gente se ha quedado, 50 mil personas para el Omni Life, la mayoría de ellos ven permeados a sus futbolistas. En primera instancia los tres refuerzos, la columna vertebral de este equipo con José de Jesús Corona, que yo insisto en que para él... Le viene muy bien esto, le viene muy bien después de dos incidentes de indisciplina, una nueva oportunidad que le da el fútbol, que la consigue y la figura enorme que será recordada por mucho tiempo en Panamericanos de Oribe Peralta. Qué buena impresión la de Oribe Peralta, cuán representativa del momento que le está tocando vivir. Campeón de goleo, seis goles, veterano, figura, Irán Mier, un chico joven, promesa, importante. Y a Mier, el autor del gol de la victoria, el autor del gol del oro, el gol dorado podemos llamarle. El socio que encontró Oribe Peralta, el socio que tanto estuvo pidiendo. Aquino que pone el pase extraordinario después de la jugada de Mier. Una buena camada de futbolistas mexicanos, sí tienen talento. El tema es llevarlos bien, que no vuelva a ocurrir un incidente de indisciplina como en Ecuador. Llevarlos bien, que califiquen en el Preolímpico, que vayan a los Olímpicos de Londres, y ahí me diremos hasta dónde llega el fútbol mexicano. Un futbolista que no había sido titular al arranque de este torneo, Ponce, que después se consolidó en esa posición, que ayudó mucho, tanto por su desborde, pero también por su capacidad para tener la pelota. El joven Orrantia. Orrantia de Pumas, que no vio muchos minutos, pero que él tiene un proceso también muy sólido, desde las fuerzas básicas de la UNAM. Brizuela, ahí lo tienes un poquito más abajo. Otoniel Arce del San Luis. Otoniel Arce. El arquero Rodríguez. Arce que fue titular en el segundo partido con México, volvió a la banca para el tercero, regresó a Mione, lo hizo muy bien a Mione. Brizuela que perdonó a Yungol. Sí. Se dio el lujo de perdonar el segundo gol. Ponce. Bueno, Ponce que jugó bien, vino de menos a más. Jugador de la Chivas, lo conoce muy bien Jorge Vergara, le da un abrazo. Este arquero Rodríguez es el que fue titular para México en el Mundial Sub-20 de Colombia. Así es, así es. Y el chatón Enríquez, José Ramón. Y el chatón Enríquez, el que pone la pausa, que nunca apareció, pero pone la pausa y el corazón. Bueno, premiado México. Araujo y Diego Reyes al final. Araujo, muy criticado después de la primera presentación de México. Diego Reyes que fue titular después por Mier, jugador de América. Araujo, jugador de Cruz Azul. Todos de los futbolistas que más minutos ya tienen en primera división, de los que han llevado un proceso más rápido en categorías menores. Todos han jugado en primera división. A excepción de Rodríguez, posiblemente. Correcto. Es el premio de la selección que padeció mucho en la Copa América. Y escuchemos el libro de los soldados. Para el ángel nacional de México. Para el ángel nacional de México. ¡Gracias! 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 El Chepo de la Torre, el hombre que está siempre al frente de las selecciones nacionales. Y justamente de quien depende, el señor Tena. De esta forma México es campeón de fútbol panamericano. Una de las preseas más exigidas, más demandadas, que más presión tenía, que no arrancó nada bien, que incluso a media competencia fue duramente criticada. Bueno, ahora se queda con el oro que en el global de la afición... Que hacía mucho tiempo no se le ganaba a Argentina. Yo lo mencionaba al arranque. En cualquier categoría, desde los sub-20, en los mayores, México había perdido con Argentina, ahora tiene una revancha por lo menos. Vamos a ver si puede México con Cuba, pero al volei. Vamos al volei. A ver, vole, un partidazo en el quinto set. Regresamos con el volei.